Música Este lugar se llama Las Cochas de la Comunidad Dalín Cochas Estamos en la pampa de Las Cochas Este es un terreno comunitario, una pampa comunitaria que es dividida para todos los comuneros por parcelas y así son, cada comunero tiene su parcela para tener su ganado porque este ganado por la mayoría es de lechería Música 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 Se mueven estas piedras, por aquí se pone la cebada, el cereal que se quiera cae aquí y esta piedra mueve y tritura y cae acá Música 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 Vamos a comenzar nuestros lugares turísticos a rescatar nuestro turismo lo que es los molinos de piedra, que es una media base de agua También tenemos la cascada Fuente de Vida, la cruz de Pingo Pambo La Ventana Urpo, Baun Rumi, Batea Rumi y muchos lugares que les invitamos a conocer Música 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 Música